Y sobre los pactos de inmigración, principios de solidaridad, que le falta al PP y a Vox donde está gobernando para poder atender a los niños y a las niñas no acompañados. ¿Cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico? Es algo que deberían ustedes ya conocer. Y no quiero terminar mi intervención sin pedirle que tratemos la gestión de la política migratoria con la sensibilidad necesaria. Teniendo en cuenta la situación política y económica de los países de origen y de tránsito, y sobre todo, que recordemos que los inmigrantes, y lo digo alto y lo seguiré diciendo, somos personas con proyectos políticos, proyectos de vida igual que ustedes. Desde aquí, les invito a que trasladen a la dirección de su partido, que dejen de utilizar a los inmigrantes como cortina de humo para tapar sus prácticas corruptas. Y por último, no se peleen por quien encabece, porque lo he visto con Vox y el Partido Popular. El infame, mezquino, indigno, despreciable discurso racista y xenófobo, porque los moros, los huracas, los panchitos, los monos, porque es así que no llamáis en sus discursos y en sus intervenciones. Distinguimos perfectamente quién no mira desde la supremacía blanca, contribuye al odio, quienes llevan el racismo en su discurso y en su vida. Por favor, no duden nunca que los inmigrantes sabemos perfectamente cuando se vulneran los derechos humanos. A mí no me lo cuenten. Gracias. Gracias, señora presidenta. En base al artículo 71 y 72 del reglamento de la Cámara, el portavoz del Partido Socialista ha proferido una serie de expresiones en alusión, atacando la dignidad de otras formaciones políticas que son inadmisibles y ya que estoy seguro que no serán retiradas por parte de quien las ha proferido. Le ruego a la presidenta que ejerza la labor de moderación del debate, porque aquí se pueden expresar todas las ideas que a uno le dé la gana. Pero lo que no se puede hacer es faltar al respeto de los demás y menos utilizándolo como cortina de humo para tapar la desvergüenza del Partido Socialista en este momento desde el Gobierno con los pactos que está llevando a cabo. Presidenta, le ruego que modere el debate y ordene o bien que se retiren las palabras expresadas hacia mi partido político porque atentan contra el honor de mi formación política y los miembros de nuestro partido o que por el contrario lo retire usted del diario de sesiones. Nada más y muchas gracias. El señor Partido Socialista que dice que el socialismo que se conoce es el que practica aquel que es capaz de patear a un anciano. Primera consideración. Segunda consideración. Para información del señor portavoz del Grupo Socialista, fíjese usted el desprecio a los emigrantes de este grupo. La madre del señor Ortega Smith es argentina y su mujer mexicana. Muchas gracias. Señores diputadas y señores diputados, señores portavoces, un minuto de silencio, por favor. Presidenta, por el similar artículo, vamos a ver, señorías, estamos en sede parlamentaria. Se nos ha llamado al Partido Socialista que si somos una banda criminal, que somos históricamente el partido que más ha apuntado en ese sentido. He oído la palabra Burdel con referencia a nuestro partido. Creo que lo que tenemos que hacer es lo que de verdad importa a los ciudadanos. Hablar de lo que tenemos ceñidos en los diarios de sesiones y dejémonos de pieles finas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nasar. Gracias a todos los… Sí, señor Jorda. No, presidenta, en virtud del mismo artículo, me parece que hablo también en nombre de mi compañera. Es decir, nosotros llevan, sobre todo el Partido Popular, evidentemente, y Vox también, llamándonos terroristas. Entonces, en virtud del mismo artículo, borró ni cuenta nueva, ¿no, señor Tellado? Es decir, es que esto no es tener morro, esto es no tener decencia. Muchas gracias. A ver, una vez oído… No, señor Tellado. A ver, creo que todos nos hemos escuchado unos a otros. Yo he intentado escuchar todas las intervenciones de todos los señores y señoras diputados. Volveré a explicar el criterio de esta presidencia, que es compartido en la mesa y que hemos explicado en las diferentes juntas de portavoces. A mí me encantaría, efectivamente, que todos los diputados y diputadas guarden el decoro parlamentario, porque es lo que marca nuestro reglamento. Lo que no es posible es que cada uno solo se queje cuando se siente ofendido y que sigan ofendiendo a los demás. Eso es lo que no es posible. Por tanto, yo pido a todas sus señorías, a todas, de todos los grupos parlamentarios, que efectivamente se puede defender cualquier cosa, todos los argumentos, con buenas palabras o con palabras no insultantes. No se necesita ofender a nadie para poder expresar un argumento político, sino es que somos muy carentes de palabras adecuadas para explicar nuestros argumentos políticos. Por tanto, una vez escuchado todo, yo les pido que, por favor, no tengamos que interrumpir sesiones pidiendo a los diputados que guarden el decoro parlamentario. Yo no les diré todo lo que he oído esta tarde, pero creo que todos y todas hemos oído insinuaciones, palabras, alusiones a personas, a políticos, a diferentes partidos que no son adecuadas. Cada uno, por favor, que revise el diario de sesiones, que se apunte lo que ha dicho y que luego lo expliquen los grupos parlamentarios. Yo pido también a los portavoces parlamentarios que hagan su trabajo dentro de su grupo parlamentario, porque, si no, podemos estar constantemente, toda la legislatura, revisando todos los diarios de sesiones. Y lo que queda escrito, queda escrito, pero porque se ha dicho, no por criterio de la presidenta, porque se ha dicho en esta Cámara y en las demás. Por tanto, continuamos el orden del día. No, señor Tellado, no tiene la palabra. Punto número cinco. No, señor Tellado, no tiene la palabra. No tiene la palabra. Punto número cinco. Petición formulada por un número suficiente de diputados, miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. De que por esta se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores con el siguiente orden del día. La comparecencia de los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Defensa para que expliquen la posición de España ante la misión internacional guardián de la prosperidad. Las contradicciones que ha mostrado el Gobierno, informar si va a suponer un desplazamiento en el exterior de miembros de las Fuerzas Armadas con la consiguiente obligación de solicitar permiso al Congreso.